Síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation. Síganos en TikTok. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a Miller Daco. No se olviden de usar nuestro código de Pit Games, el cual es Miller Daco, lo pueden usar tanto en Roquely como en Fortnite. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros usuarios. Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a Miller Daco. Hola, hola a todos, me presento, yo soy Miller Daco, soy colombiano, tengo 30 años, junto con mi esposa Carito. Ahí te puedo decir algo. Llevamos este, mi canal y el suyo de videojuegos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar esta epicarda y loca, locochona historia de GTA V. ¿Vale? Con Trevor, con Michael, con Franklin. Ahí te puedo decir algo, claro que sí, ninja soy. Cuéntanos, dinos, qué acontece, qué quieres decirnos. Bueno, ahí les cuento, hay una novedad que se llama String Loots, que son como unos cofres que tienen cartas. Las cartas hacen cosas o hacen que yo haga cosas. Así que, para todos los que quieran... Dice, vengo de parte de Don Blas. Ok, pues dale un saludo y un abrazo muy grande a Don Blas. A propósito, ninja, bueno, para Cayo Remaster, que está... ¡Ojito! Aplauso, muchas gracias, ninja. Que sepas, te voy a devolver ese follow en este mismo momento. Ya te devuelvo el follow. Ninja guión bajo soy. Gracias por unirte. Ya te devuelvo el follow. Me gusta devolverles... En Twitch me gusta devolverles el follow a las personas que me siguen. Así que, ya te la acabo de devolver, ninja guión al piso soy. Te he devuelto ese maravilloso follow. Muchas gracias. Anexo a ello, pues, les estaba comentando. Ahora tenemos cofres. Nickbot. Dice, consigue cartas por medio de cofres http siglo 2. Barra barra tres iubs dobles punto estreamloots punto com barra millerdaco semswoodboillo. Ahí están los cofrecitos. Ahí ustedes pueden ir. Pueden, por medio de una módica suma, creo que es un dolarito, por un dolarito, pueden comprar su cofre. Ese cofre viene con tres cartas. Las cartas pueden variar de comunes, estándar, épicas. Obviamente las épicas hacen más cositas para el stream. Linchar guión bajo soy. Las comunes, pues, hacen soniditos y cositas. Decirle muchas gracias a Don Blas, compartir tu directo en Discord. Ah, mi Discord, claro que sí. Claro que sí. Signo de admiración Discord. Pueden pertenecer a esta hermosa y bella comunidad. Nickbot. Dice, para estar al tanto ingresa a nuestro Discord. http siglo dos puntos barra barra discord punto y y barra chbescusensewoodboillo. Y bueno, no siendo más, entonces vamos a arrancar, ya habiendo avisado los avisos, las novedades, los avisos parroquiales. Vamos a arrancar con esto llamado GTA 5. Linchar guión bajo soy. Dice, que lo compartió en su grupo de Discord. Ah, él compartió en su grupo de Discord. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Dile a Don Blas que muchas gracias. A propósito, ¿de dónde nos estás viendo? Soy ninja. Si se puede saber, ninja soy. ¿De dónde nos estás viendo? A ver, video capture. ¿Por qué no la está tomando? Venga, a ver, la reiniciamos. Desactivo, desactivo, irrectivo. Nincha guión bajo soy. Dice, ahora sí, ahora sí. Soy de Argentina pa. ¡Argentino! ¡Oh, qué bien! Bienvenido. Bienvenido, ninja. Yo soy colombiano, tengo 30 años. Si se puede saber tu edad, sería chévere. Y bueno, que sepas que ya te volví ese maravilloso follow, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir con la historia del... Nincha guión bajo soy. Ah, a propósito. Quiero cambiarme. Ya sea por seguirme, pero yo no hago es directos. Ah, no haces directos. Bueno, en algún momento, de pronto, si te interesa, no sé, en este mundo de hacer directos, que sepas que ya tienes un seguidor ahí, ¿vale? Ya tienes un seguidor más. Entonces, bueno, voy a ponerme la cámara un poquito más cerca aquí. Perfectos. Es justo por acá. Nincha guión bajo soy. Dice, thank you. Thank you. Y bueno, vamos a mirar trajes completos. No tengo trajes completos, saco pantalón de vestir... Conjuntos. Podría ponerme un conjunto... Está más maloso, ¿no? Pero a ver, vamos por partes. Pantalones. ¿Puedo escoger sin pantalones? No, ¿cierto? No. Pa, pa, pa. Entonces prefiero los trajes. Pantalón de vestir. No, dejémoslo así. Por ahora dejémoslo así. Si encontramos de pronto una tienda, le compramos unas vermelas. Arroba, milerdaco, año 60, comerciales, minsta, art. Para que se vea... Mincha guión bajo soy. Dice. Se vea más playero. You don't send a crack greeting. Y me you're fun. What? You don't send crack greeting. I'm your fun. Pero no entiendo ninja soy. Si eres argentino, ¿qué haces hablándome en inglés? I don't understand you. No, no. Ahora me toca es con... Con... ¿Con quién? Con... Con... Con Franklin. Vámonos con Franklin. Ya hicimos las emisiones de Trevor. Ahora vamos con Franklin. Vamos con el Franklin. Vamos con el Franklin. Mincha guión bajo soy. Dice. Perdón, quise poner el elman. Ah, el emoji. ¿Y ahora este está peleando con una chica? ¿Qué? Qué loco. Voy a subirle un poquito el volumen. Se peleó con alguien. ¿Será... ¿Será esa la... La... La de Snowy o algo así de... Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está Chum? Hola, Chum. Nincha guión bajo soy. Dice. Me mandas un saludo, crack. Claro que sí. Hola. Hola para Ninja soy. Hola Ninja soy. Bueno, aquí tenemos a Chum. Nuestro perrito. Qué lindo. A propósito, hay una aplicación que se puede bajar para celu. Y uno puede cuidar del perro Chum. Desde el celu. Pero bueno, no la he bajado. Le puede uno cambiar... Que si el collar de otro color. Esas cositas. Bien chidores. Bien... Buenardas. Bien bonitas. Bien chucustruquis. Pero bueno, eso que lo sepan. Yo lo hice cuando jugué... GTA en... La Playstation 3. Bueno, vamos por acá. Vamos más cerca. El Blas. Grande. Gran personaje el Blas. Blas González. Un día entró al stream. Y... Mandó... Varia gente para que me siguiera. Blas González. Un streamer. Ninja guión bajo soy. Dice. Si te preguntas quién es Don Blas, es Blas González 13. Sí, Blas González. Bueno, me preguntó. Yo sé quién es. Él un día... No, 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 no. No entiendo. Ninja guión bajo soy. Dice. Espera, espera, espera. Estás jugando en Playstation 4. Sí, estoy jugando en Playstation 4. Tristemente, si me... Dices que juguemos con un tub no podré porque no tengo la Playstation Plus. Ninja soy. No, no. Especialmente. Ok, llegamos. Por acá, en el box. No, pero este man sí También lo quiere I'm prepared to be a martyr, friend Are you? Si, si being a martyr Means to smoke good weed So You like a little warm-up You know, before you go and collect the supplies Before I what? No, get the supplies Can't have a smoke-in without smoke You know Cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet Protesting Man, I don't know, it sounds kinda bullshit to me We're gonna crush them with our resolve Here A little taste of that No, and now? Ah, he's gonna do it A little sophisticated house Man, it seemed a little dry Can't you see the aliens? Cuales salieron? Jajaja Este ya está Este ya está Este a diferencia de De Mike Tolley Está más Dice Que ahora son los se puede jugar online Nincha guión bajo soy Dice Not liketis, not liketis, not liketis Ahora son los que se pueden jugar online ¿Cómo así? No entendí Yo que sepa Se puede jugar online Únicamente Si tienes la playstation plus Si tienes la playstation plus Que loco Cuando Trevor y Michael probaron de ese De esa marihuana De esa droga Se pusieron a ver uno Se pusieron a ver uno Eh... Michael vio aliens Se puso a ver aliens Todos locos Y... Y... Trevor se puso a ver payaso Pero... Vieron que Ahora... La probó Franklin El nigga Y este como está más acostumbrado No vio nada Simplemente dijo que Que era basura Que loco Ya está más acostumbrado Drogas y drogas Drogas duras Drogas pesadas Y bueno Se va manejando como si nada Explícame eso Ninja soy ¿Cómo así? Eh... Ya se puede jugar online Sin necesidad de playstation plus Es lo que me quieres decir O... ¿A qué te refieres? Mincha guión bajo soy Dice... Que no se podía antes jugar gratis en online En la playstation 3 si Y aún En la play 3 si Pero... En la play 4 no Desde la play 4 en adelante Ya empezaron a cobrar por... El online ¿Ya estáis haciendo esto? Ah... Es tú Yo estoy en el caso Sí 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 Pero te sorprende si quieres una foto... Wait, 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 ¿es que yo no soy en la sala de la gente? No, no Oh, no, tengo que ir a la casa de mi Se... 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 Mincha guión bajo soy Dice WTF Si, hasta ahora te das cuenta Dice ¿Por qué estás acostado en la cama? Porque ya es la hora de descanso Ya después de De una ardua jornada de labor Uno procede a Descansar en su cama mientras juega Pero ya no era más Simplemente era hablar con él Dice Barry Gracias por unirte de la pelea Aquí están los detalles De que hay que recoger Sé rápido Y ten cuidado con la policía Servientes del régimen Les... Oiga, tengo hartas mensajes sin leer Y ese aplauso Mincha guión bajo soy Dice Increíble Es increíble Es increíble Y por qué es increíble Soy ninja Ninja soy, perdón Mi Kung Fu Mi Kung Fu Mi Kung Fu A propósito Tú no tienes un... Uppale Tú no tienes un nombre raro, ¿no? Porque... Normalmente los seguidores de... De... De Blas González Tienen unos nombres bien locos chumos Como... Soy... Soy un... Lobo o algo así Ehm... Mi nombre es muy raro Y llegamos a donde Lester Perdón 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 ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Si me dan permiso Si normalmente todos los streamers andan sentados en sus sillas gamer ¿Qué tal, hombre? Sit down Y face forward Y jugando Aquí en este canal Verás mucho Que uno juega aquí descansando desde la cameta O a veces sí En la oficina Ehm... Como sí, ya me heo bien Ahora mismo puedes. Porque no es la cabeza ni es la cabeza ni la cabeza ni el cabello. Y no solo la cabeza, sabes, sin cero en cariño, padeciendo cosas, porcintando evidencia, cualquier cosa que podemos hacer para comienzar la batalla de esta ternura. Ya sabes, vamos a cerrar el mercado en nuestro favor y escribir un poco de malas mientras estamos en una... ¡Hasta! Ok, cool. Sí, pues has escuchado de Mollis? ¡Hasta! Pues, hay otro nuevo Mollis, un poco de supermollis, y se llama Pride Folies, que le guste de la libertad, que le guste de la libertad y le guste de la libertad. A propósito, ni yo soy, ya que tienes cuenta en Trovo, ¿podrías seguir también a Carito Gamer? Te lo agradezco. Ah, pensé que si tenías cuenta, perdona. Bueno, igual, si en algún momento decides crearte una, pues sepas que tenemos Trovo y nos puedes seguir a mi esposa Carito y a mí por esa plataforma. Igual, te agradecería mucho si puedes seguir a mi esposa que estamos en búsqueda de los 300 seguidores y faltan como dos nomás. Faltan poquitos. ¡Nincha guión bajo soy! Dice, ¡ay, pero qué tierno y qué bonito la pareja de streamers! La verdad que es muy bonito y tierno de tu parte. Sí, somos una pareja de streamers. Y no, en serio, muchas gracias a ti por seguirnos. Bueno, acá llegamos, luego subimos. Sí, ¿cierto? No, esa va. Llegaron guardias para recoger el objetivo en el hotel, está previsto que se vaya muy pronto, planea el ataque rápidamente y recuerda un lugar con punto estratégico para observar el hotel. Ok. 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 Hora de la salida, asesina el objetivo. ¿Pero cuál es el objetivo? Ok. ¿Esto es el objetivo? Ok. ¿Esto es el objetivo? Señora. Un pasadito. Un pasadito. Un pasadito. Pues descansa. ¿Cuál es el objetivo? Supongo que va a venir por acá. Hora de salida. Ah, hora de salida del objetivo. El objetivo. Supongo yo que va a salir por estas puertas. Nincha guión bajo soy. Dice. Creo que dispara a punta mata enemigo. Dice. Creo que dispara a punta mata enemigo. La cuestión es ¿quién? Supongo que alguien que va a salir. Y va a entrar en este vehículo. Pero no ha salido nadie todavía. Va a salir como de por acá. Creo yo. Sí. Ahí salió. Objetivo. ¿Será este? Es este. Pau. Cuarto. Y ahora a huir, supongo. Y ahora como salgo de aquí Para acá Algo por allá es mejor Uye, huye, huye Y el de la policía La policía te está estacionando dinero Pero ellos viven de lo que te estás pagando Si te tratan como un delincante a la bomba No es tu culpa Las negras es el reciente Si se cambiaría el gobierno de nuestro país Uy, 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 uy La policía está aquí A ver si me escondo acá Cierto Ponerte aquí Perfecto Misión superada Que rapidez Mincha guión bajo soy Dice Te hago una pregunta con que estás haciendo directo con el OV Studios con otro programa que tenes Yo normalmente hago directos con Stream Streamlabs Que es un programa Que usa de base el OVS Que es un programa Que es un programa Streamlabs Y si los quieres averiguar Que es un programa Que es un programa Ninjasoy A ver, justamente hoy en cine están Sekel, Sekel 2 Franklin fue trasladado A una nueva casa en Vinewood Ojito Ojito Vamos para allá Nuestra nueva casa Oye carnal, escucha unos cuantos chistes Sobre famosos Una buena oportunidad para tomar fotos lucrativas Ok ¿En serio? Oda Nobunaga Oda Nobunaga Y el hijo se llama Oda Nobunaga Oda Nobunaga Oda Nobunaga Oda Nobunaga Es el nombre No, Oda 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 Porque recuerda que ellos tienen como... Para referir a señores ¿Es el plan? Oda No, el plan se llama Oda Oda ¿Conoces los que roban los ciudadanos? Sobornan a un jurado que le da a la vez su compra los ciudadanos que estudia tratamiento de los enfermos y en cuenta de jurados de lluvia Te mando los detalles Oh, y solo tenemos un poco de horas para hacerlos desaparecer, los casos de corte es mañana mañana, eso es todo, vaya, estoy viviendo, lo más posible es que, a propósito, el reno me escribió y me dijo que mañana arranca el estudio, que no podrá ver el dinero, se le acaba la dicha, la guachafita. Que edad tienes ninja soy, soy ninja, ninja soy, me mando el mensaje de Facebook, ok, me mando los datos de, pero este carrito la verdad ya está como, me llevo este, ah, tienes 20, Bueno, está bueno, no eres tan chico, como la gran mayoría, eres todo un adulto responsable, para la sociedad, La Argentina Ah, sí, ninja soy, ¿qué piensas de que Argentina se haya metido en la ruta de la seda? Ninja-bajo soy, dice, la verdad que tu directo estás muy genial, está todo muy genial, la verdad eres un buen streamer y eres muy humilde, Bastante humilde, bastante humilde, Benny, ya sabes, ¿qué piensas de que, 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 Argentina se metió a la ruta de la seda con China? Bueno, aquí estamos con los musculados, Un musculado, Hey, ¿qué es eso? Wow, tus abs son como, giant ravio? Maybe I'll give you a private show a little later. Uuuuuh Mincha-bajo soy, dice, Wtf, No, no sabes... Mincha-bajo soy, dice, Wtf, No, no sabes... Mincha-bajo soy, dice, Wtf, Yo no voy a decir nada porque si no. Opa, me mató. Lo coñetazo. Franklin murió. Yo no voy a decir nada porque si no. Porque si no, ¿qué? Hola, like, 78. Me han afecinado un señor musculoso. Me ha golpeado mi carita. Eso es racismo. ¿Está censurado ese tema allá en Argentina o qué? Elimina el miembro del jurado. Ah, toca eliminar a ese musculoso. Ah, pues le mete un tiro y chao. Es un jurado. Pero hace... Hace... Ficiculturín. Mmm... Ya entende cómo se ha estado esao. Mincha guión bajo soy. Dice. No podemos hablar de ese tema, por favor. No preguntes. Es muy fuerte. No lo quiero decir en... Es muy fuerte, ¿en serio? Fuerte como este señor musculoso. ¿Qué suerte? ¿Fuerte la deuda geómatra? Oiga, pero... Mincha guión bajo soy. Dice. Está muy nervioso. ¿Está muy nervioso? ¿Quién está muy nervioso? ¿Alberto Fernández? ¿Es kirchnerista? ¿Quién está muy nervioso? ¿Es pro Macri? No sé. ¿O es muy fuerte la deuda que le dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional de Argentina? No sé. ¿Por qué todos corren? Porque yo tengo un arma. Quería matar. Estoy de sicario. Quería matar a un señor musculoso. Se salió corriendo. Ahora estoy persiguiendo. Pero es un... Mincha guión bajo soy. Dice. Para novia, por favor, no pregunte nada malo, por favor. No, pero no es malo. Es la realidad. Hablar de la realidad no es malo. Para novia, no. No es mi novia, es mi esposa. Te la presento, carito. Es mi esposa. Mi maravillosa y hermosa esposita. No es mi novia. Ay, mi madre, me tengo que escapar. La policía me está extorsionando dinero, pero ella es viviendo que yo estoy pagando. Se me trata como un delincuente ladrón. Vale, gracias a la gente que hay que cambiar el gobierno del país. Mincha guión bajo soy. Dice. Aplauso, qué bonito. Aplauso, qué bonito. A ver, yo me escondo esta arma. Me necesito un carro. Aquí está. Perdón, señora. Esto es la policía. Opa, y le dispararon al señor. Qué mal policía. Acabas de asesinar a alguien. Acabas de asesinar a un civil inocente. Señor policía, usted es un asesino de civil. Yo mejor me doy. Like guión bajo 78. Hola, ¿cómo andas? Todo bien. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Bueno, que sepan, tenemos nueva temática. Ahora hay cajitas. Por si quieren ir por una de ellas. Vale un dolarito. Y les quedan tres cartitas. Les pueden usar aquí en el streaming. Si quieren cartitas. Pueden poner signo de admiración. Un cofre. Y ahí obtienen el link. La URL. Para que lo haya. Anexo. También tengo la posibilidad. Si consiguen 5.000 puntos de canal. Le regalo un cofre. Así de sencillo. Ahorren puntos de canal. Para que le regale cofres. Y qué tal tú. Like 76. Dime a tu esposa que si se quiere meter más el asunto que busqué en Google. Ok. Que si quieres saber más de ese asunto que busques en Google. Dice... Dice... Pero... Lo que quería carito era hablar con un vocal. Dice ella. Ok. Ahora me toca asesinar a alguien que está como en un barco. Yo creo que lo puedo asesinar desde acá con la francotiradora. No sabe. Minchavión bajo soy. Dice... Ok, ok, ok. Veo como borroso. Le están haciendo un bailecito. Pero... Adiós señor. ¡Pau! Me voy. Está en un yato. Entonces quieres hablar del tema... Like guión bajo 78. Dice... Vengo de parte de Don Blas. También vienes de parte de Don Blas. Muchas gracias. Like guión bajo 78. Que muy agradecido. Que sepas que... Like. Que sepas que los seguidores que vengan de cualquier lado, si nos siguen, les seguiremos de vuelta. Así que muchas gracias. Y les dago. Muchas gracias. Ya te devuelvo ese maravilloso follow. Like guión bajo 78 a seguido. Emoticón o cara sonriente. Mi les daco dice like guión bajo 78 a seguido. Ya te devuelvo ese follow. Emoticón o cara sonriente. Sí, ¿qué pasó? Paquino. Paniqueado. Paniqueado. Bueno. Like 78. Que sepas que acabo de devolver ese maravilloso follow. Muchas gracias por seguirnos. Muy bienvenido a este canal. Y que sepas que también tenemos Discord. Signo de admiración Discord. Por si quieren pertenecer a nuestra hermosa y gran familia de Discord. ¿Vale? Mi boca. Dice. Para estar al tanto ingresa a nuestro Discord. HTTP siglo 2 puntos barra barra Discord punto y y barra chvesqueusemswoodboillo. Mincha guión bajo soy. Dice. Arroba like guión bajo 78. Están hablando ese tema. ¿Querés que lo diga? Dice. Like. Están hablando ese tema. ¿Querés que lo diga? Sí. Háblalo. Háblalo. Tranqui. Háblalo. ¿Qué pasa con esa? Like guión bajo 78. Y la ruta de la ciudad de Enchi. No, no, no. No hay que decirlo. No hay que decirlo, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Like. ¿Tú también eres argentino, Like? Cuéntanos. ¿De dónde eres? ¿También de Argentina? ¿Qué edad tienes? Bueno, me presento. De pronto no me conoces, me serviste por... Like guión bajo 78. Dice. Sí. Volcaraz González. Yo soy colombiano. Soy... Tengo 30 años. Y yo y mi esposa, pues llevamos este... Mi canal y el suyo de videojuegos. Hay otro canal que sepan que es en Trovo, signo de admiración Trovo, por si quieren seguirnos en... En esos canales alternativos. Opa. Sí, tú eres también argentina. ¿Y qué edad tienes, Like? ¿Qué edad tienes? ¿Y por si no volvemos a hacer una conversación así polémica? ¿Qué pasó con el tema de China? ¿No les gusta? ¿Sí les gusta? ¿Tienen miedo de los... Like guión bajo 78. Dice. 30. ¿Tienes 30? ¿Igual que yo? ¿Qué piensas con tu edad acerca de eso? Pero está arriba, ¿no? ¿Qué piensas con tu edad acerca de China? ¿Qué piensas con tu edad acerca de China? ¿Cuándo llegó arriba? Like guión bajo 78. Dice. El tema es muy fuerte lo que te vamos a decir. Muerto ¿Pero cuántos son? No, pero estamos re mal de tiempo Estamos re mal, re mal de tiempo Perfecto, sí, está bien, no iba a alcanzar El tema es muy fuerte, lo que te vamos a decir Pues, bótelo Bótelo, bótelo Bótelo, bótelo Ah, bueno, pero me reinician el tiempo Y ahora tengo que ir a matar al muchachista Muchas gracias, Epic Games Rockstar Games, perdón Por no hacerme reeniciar todo Dice Primera, fíjate en Discord, ahí me uní Ay, venga que yo lo metí aquí Primero fíjate en Discord, ahí me uní Ok Discord Compartamos Te saludo Hola Ah, ese es Blas González Hola Blas Blas González se ha unido Un saludito y una agregada para Blas González Pero no entiende Pero no entiende, Blas Por lo que soy L-U-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L O sea, Ninja Una pregunta aquí entre nos Tú eres Ninja Pero a la vez eres Blas González Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? O sea, eres un ser Mincha guión bajo soy No, 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 que yo no tengo cuenta Ah, ok Te pusiste ese nombre en Discord Pero no eres Blas González O sea, le estás haciendo un Una broma a Blas González ¿Sí? 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 Mincha guión bajo soy ¿Qué me dijo Blas que te fijes en el Discord? Él me dijo que te avisaron ¿Qué me dijo Blas que te fijes en el Discord? Él me dijo que te... Ah, ok Ok, ok, ok Entonces, agradecerle a Blas González Por ese seguimiento ahí Y ahora sí, cuénteme ¿Qué es lo que pasa con Argentina Y la ruta de la seda? Tengo curiosidad ¿Qué es lo que pasa con Argentina? ¿Qué es lo que pasa con Argentina? Mincha guión bajo soy Digamos que hicieron eso para que no lo cazaron bombas Y que no se muera Latinoamérica Oiga, pero no va a poder hacer esta misión tranquilo Digamos que hicieron eso para que no lo cazaran No lo cazaron bombas Y no se muera Latinoamérica No le cazaran bombas O sea, para evitar una guerra o algo así Tuvo que aceptar la ruta de la seda Eso es lo que dijiste vos Ah, joder madre Complicado O sea, no es... Bueno Creo que es un trato Beneficioso para China No para Argentina ¿Es correcto? No, no voy a poder hacer esta misión tranquilo Mira, tú, te... Qué mal, ¿no? Nosotros pensando acá que... Que Argentina lo había hecho por... Bueno, así que nada gente me doy Pero solo con tu directo crack estoy quiere mucho Bueno, así que nada gente me doy Pero solo con tu directo crack estoy... Mándale un saludo a tu esposa Claro que sí Claro que sí Carito, ¿qué saludos de ninjas hoy? Un saludo a Iwis para ti también Según esto, esto es el más rápido A ver si lo logramos rápidamente Oiga, pero no se estrella Ya que necesitamos el tiempo a premia Solo tengo dos minutos para eliminar a este... A este señor Oiga, pero... ¿Hasta ahí lo que se sabe? No, pero realmente no voy a llegar a ningún lugar No, estoy perdiendo el tiempo Me mandas un saludo crack por favor si no es mucha molestia un saludo iwis para like 78 hola like 78 saludos ahí te mande el saludo no pero ya tengo 5 4 3 2 1 necesito ir pero sin estrellarme sin mejor dicho como todo un crack me toca sacar ahora si ya dejo de carlar tanto de varios temas y arranco corre tu madre, corre creo que lo mejor es el mejor aquí no, 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 no hola Blas, buenas tardes amigo hola Blas, como estas? bienvenido muchas gracias en serio por 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 atraer a soy ninja a like gracias Blas y a propósito muchas gracias por unirte a discord Blas Blas Blas, tu de donde nos ves? tu también eres argentino? y que piensa de Blas Morales 13 dice una cosa te quiero decir antes de continuar claro que si, cuéntamelo si soy argentina eres de argentina ok y que piensas de la ruta de la seda en argentina? que argentina se añadió a la ruta de la seda no por 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 El franquín es el sicario, el sicario del grupo. Ahora voy a hablar ese tema con vos, pero me veo en ir al Discord. Oiga y Denis me mandó un mensajito. Así tratas a tu tía? Ok, ahora sí la tía quiere que yo esté en la casa, pero antes... Antes no quería ni verme. Bien, lléveme la HP. No, 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 no. No, 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 no. Un saludo para ti, crack. Vale like, muchas gracias. ¿Vas a entrar al Discord o no? Blas, cuéntamelo. Dímelo todo. ¿Vas a entrar al canal donde hablemos? ¡Vamos! 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 ¿Estamos listos de hacer esto? ¿Estamos listos de nuestras vidas para robar unos malditos de violencia de gobierno? Sí. Hey. Bien. Escucha. Aquí está el plan. Hey, Trevor. Sí. Quiero a ti en esta posición aquí. Si, estás en el camino. Dime una cabeza cuando el carro armado viene. Ok. Sí. Voy a estar aquí. En el barco de coche en la calle. Franklin. Estás en la calle. En el barco de coche. La esperanza es que salgan directamente en frente a ti. Cuando lo hacen, vienes a ellos. En el barco de coche. ¡Bam! Aquí está la esperanza. Sí. Después del golpe. Blast abrir las puertas. Grabamos todo el dinero. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Si. Hola, Blast. ¿Quién empieza? ¿Qué? Blast? Sí, sí, soy yo. Hola, Blast. ¿Cómo estás? Bien. Ahora sí. Cuéntamelo todo, Blast. Pero primero, quiero hablar una cosa. ¿Qué pasó con ella? Las mascas. ¿Qué? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? ¿Con ella? ¿Qué pasó con ella? ¿Con ella? ¿Con ella? Real profesional. Soy ninja. Sí, sí, con él. Nada. Que me dijo que nos avisaba que tú te habías agregado al disco. Y luego se fue. Vamos a hacer esto. Vamos. 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 Ya sabes, vos y tu esposa, ese tema, es un poco, no tan fuerte, como te lo hicieron acá, Nexa y el Koso. Ah, y el like. Sí. Estaban diciendo que las bombas, mejor dicho, que si no se unían, iban a caer bombas nucleares que salían en Argentina y que se iba ahí. ¿Qué dijo? Eso dijo, soy ninja. Claro, ese es ese tema. Bueno, resulta que esa... Llevo que a presidirse de Argentina. Y hacer contacto con China, con japonés. Para hacer un trato. No sé tanto qué es, pero... Creo que va a hacer un trato para que... Putin no llegue con las bombas y destruya... Argentina o algo por el estilo. ¿Que China llegue a destruir a Argentina con bombas? Ok, T, estoy en posición. ¿Cuál es la ETA? ¿Pero por qué? No sé. La verdad que... ¿Y eso es donde lo viste, Blas? Ahí están. Encomi. Lo vi en televisión. Acá en Argentina pasó. Ahí en Televisión Nacional están comentando esos temas? Sí, sí. Sí, sí. ¡Anda! Hablando. ¡M! ¡La cruz de dos lanes, recuerda! En cambio, en cambio, mi esposa pensaba que era... Pues, una buena decisión por parte de Argentina. Que iban a aumentar su economía y eso. Sí, sí. All right, he pulled up. Estás listo, Frank. Vea, pues... Otra... Otra perspectiva de la historia. Like-bajo 78. Hola, like. Las mutas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Cuántos mientes! ¡Ojito, ojito! Malas palabras aquí no, por favor. Un canal Family Friendly. Gracias. ¿Choca el camión blindado? ¿Cómo hacen? Ok. Si ahí está Franky, ¿no? ¡Ah, no! Este es el camión blindado. ¡Pow! No... 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 La platica... Eh... Perdón, porque son así a veces. Ya van a ver cuando... Haga el directo. No, pues... Quedan advertidos. Si siguen así... Eh... Baneito. En este caso. Baneito así como está baneando a Rusia. Baneo a Rusia. Qué mal. Oye, sí. Está que banean a Rusia. Canal de RT. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Dispararle? Ah, coloca la bomba. Ok. Tengo que colocarle una bomba acá. Ok. Vuela las puertas traseras. ¿Cómo hago estallar la bomba? Con... ¡Todos! ¡Vamos! ¡En la tierra! ¡Maldita! 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 Una persona se atrae gasolina. SePutan aquí en 10 segundos. e hemos tenido primer lado. ¡Verdad! Pau la mierda. Allá bien. ¿Por qué estás aquí?! Ay, ay, ay. ¡Es eso tu Nir Знаjo! Corran madre... Corran... Porque acá es una gran guardia cuando termine... ¿Qué ha' el�添�ador? ¿Elifiniar a las policías? Ok. Ok, el mejor para esto es Trevo. Poetazo. Poetazo. Bueno, ahora vamos con Michael. No. 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 Bueno, ahora sí, Adion. Bueno, muchas gracias, Adion. Adion bajo 78. 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 Adion bajo 79. 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 salud ok voy a cambiar a trevo ok back left of the logan area 5 o coming at us hey a few gills and those guys in the back left of the alley man they are blank they got i got a bazooka up here in case you need me to wait there's tons of these assholes all of them hey when we bailing out of here come on we need a window man fuck you just hold on there's so many people in the back of the hallway there's a lot of people out there we're stealing a truck of security with those who are carrying the car in the top van there's so many huggies and then... there's a lot of huggies there's a lot of huggies ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está, man! ¡Hole el roof! ¡Hay tantas de estos asesinos! ¡Hole el! ¡All we got to do is ride this out! ¡Hole el back! ¡Just hold on! ¡Ay, somebody got massive dudes up there! ¡Hole el with the rifles! ¡Hole el, what's up! ¡Hole el pechado, man! ¡Right there! ¡Hey, when we get out of here! ¡Back down, motherfuckers! Ah, se que el techo está lleno de tanque tirado. Vuelve por el techo. Ah, ¿qué está? ¡Vuelve! ¡Carrón! ¡Vuelve! 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 All we got to do is ride this out. Hey, cops and rifles, Tog, up there. Em, can you do something or what? Up there, man, on the roof. Back off. Hold on back. Just hold on. Weather the storm, hold tight. The sniper team on their roof, T, take care of it. They up on that building, man, right there. Come on, we need a window. Clear, clear. Pull him down, catch him on the back foot. Don't mind me. Keep him down. Hey, we're about to get assassinated by LSPD. Hey, yeah, what's up, man? You got to do something. Up there, man, on the roof. There's tons of these assholes. Hold on. Shooter two is down. All we got to do is ride this out. Rooftop is clear of shooters. They're coming from the left. Beaches all over the place. Hold on back. An officer's been hit. Good. Hold on. All right, ready? Fire. There's a sniper in the chopper. You better look out. Take off the chopper. Sniper in the chopper, T. He's got a gunman to it. Hey, you better take it out. This could be our chance to go. I'll deliver it. The bonds, F, you dump the trash truck. I'm on the move. Woo, shit. All right, man. You stay safe. All right, man. You stay safe. All right, let's go. I'm on the move. ¡Gracias! 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 Los hechos por eso es que uno le va a hacer enfermedades, por eso es susto es que el asistir a uno mire mi muchacho me llegó marallado y una padera ahí de la nalesta y de la nalesta yeah man, shit, that trash truck is trash dog, you good? ya estoy terminando ya sacaron el jocobales ¿de qué? ¿sí viste? las mismas de siempre María, Laura Fabián todos tienen conmigo ay no, qué gente tan ocupada y uno los ve ahí comentando todas las chimbadas los festivos los ahí sí ¿qué es María? ¿qué es María? ah acá está lessons el inicio acá está no no ya está ¿qué pasa? ¿por qué? ahora sí Hey, ¿qué es la figura? Dime algo. ¿Te gusta el fútbol? Tengo un saludo y una inversión de inversión. ¿Te gusta el mercado? Tengo algunos fondos que puedes manejar. Name tu poesía, hombre. Yo solo me gusta estar aquí y mirar. Oh, ahí vamos. ¿Cómo te voy a conectar? ¿Qué es eso? 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 Yo no me voy a ir cepillando, bueno. Pero... Quiero... ¿Quién? ¿Está esperando que termine? ¿Quién? No, sí. ¿Qué es Robin? No apareció. ¿Dice? Listo, nuevo contacto a David. Superado. Continuamos. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo directo. Y bye. Ah, esperen que están llamando a Franklin. A ver qué le dicen. ¿Qué tal Michael? Hola amigo, tengo una oportunidad interesante para ti. Un contacto de David. ¿Un contacto del FBI? ¿Es una broma? Ah, este tipo es del sector privado y está forrado. Podría ser muy lucrativo. Por eso te reúnes con él. Sí, muy bien, sí, sí, lo pensaré. Perfecto, Trevor y yo también estaremos aquí. Te prometo, este es un subescalón más para ti. Una oportunidad de verdad. Ok. No sé si está siendo bueno o malvado como el Franklin. Listo. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. No, aquí hay otra, estoy llamando a Tracy. Tracy, cariño, ¿llamaste? Sí, mira papá, estamos preocupados. Yo también estoy, tengo muchas ganas de verte. Pues yo quiero, no quiero verte a ti. Necesitas ayuda, ayuda de verdad. Si no recibes ayuda, vas a acabar muerto. Tracy, te amo, pero no tienes ni idea de lo que estás hablando. Lo intenté, papá. Lo intenté, papá. Más no puedo hacer. Bueno, aquí con esta luna de fondo. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. Nos veremos en un próximo directo. Y bye. Bien, merderqueros. Y sabe que estás. Arigato sayonara. Ni no, ni no, ni no, ni no. Chao a todos y nos vemos en otro directo. No, ni no, ni no.